¿Qué es la pandemia de la COVID-19? ¿Qué es la pandemia de la COVID-19? La pandemia de la COVID-19 está transformando nuestras vidas, está cambiando nuestras rutinas, poniendo a prueba nuestra manera de ser, de relacionarnos y hasta de trabajar. Ante estas dificultades que nos afectan a todos, se muestra la templanza de los castellanos y leoneses, asumiendo con serenidad la responsabilidad de confinarnos como principal medida para vencer al virus, que es especialmente cruel con nuestros mayores, a quienes debemos proteger y cuidar con esmero y cariño, porque se lo debemos todo. Las calles pueden estar vacías, pero la esperanza se mantiene tras las ventanas y los balcones que se abren cada tarde para aplaudir la entrega y el sacrificio de nuestros sanitarios en su generosa lucha. Es el grito de la ilusión por conseguir un futuro nuevo y mejor. Ellos son los primeros héroes, a los que siguen de forma callada y silenciosa miles y miles de personas, cuyo trabajo es esencial para proteger nuestras vidas, como los que garantizan el abastecimiento alimentario y de primera necesidad, desde nuestros agricultores y ganaderos a los comercios, las farmacias, los empleados públicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están haciendo un esfuerzo fundamental para que todo funcione, o los periodistas y los medios de comunicación que transmiten todo lo que ven, a todos ellos que se exponen con valentía por los demás, de verdad. Muchas, muchas gracias. Hoy, 23 de abril, debimos sentirnos orgullosos de ser y pertenecer a Castilla y León, orgullosos de nuestras tierras, de las áreas urbanas y del mundo rural, de cómo estamos actuando. En algunas provincias, como Segovia o Soria, sus recursos sanitarios han sido puestos a dura prueba. He podido comprobar en persona el esfuerzo extraordinario y la solidaridad de las mujeres y de los hombres de la atención primaria y de los hospitales de estas provincias. O también en Ávila, donde han sabido responder con fuerza, con tesón, con capacidad de adaptación al agresivo desafío del coronavirus. Otras, con menor incidencia en la propagación de la epidemia, también con su sacrificio y su dolor, han mantenido con responsabilidad el compromiso y la disciplina social como Palencia y Zamora. Todas demostrando solidaridad, como Salamanca, que pese a su difícil situación, envió a sus profesionales donde eran más necesarios. O compartiendo y ofreciendo recursos. Es el caso de los hospitales de Valladolid, dispuestos para acoger pacientes de las provincias vecinas si se necesitaba en algún momento. Y avanzando también en las respuestas. Así, la provincia de Burgos, una de las primeras afectadas, fue también de las primeras en poner en marcha restricciones que luego fueron de aplicación general. O León, sede de importantes centros de investigación y farmacéuticos que trabajan con firmeza y con mucha eficacia para aportar soluciones positivas. Pero también debemos estar orgullosos de las instituciones públicas y privadas, de los agentes sociales y económicos de Castilla y León. La colaboración, el compromiso se han puesto a manifestar como rasgos que nos caracterizan. El diálogo institucional, el diálogo social, el diálogo político es y será necesario para afrontar esta crisis sanitaria y para prepararnos para el día después. Quiero expresar por ello mi agradecimiento profundo a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que lo han hecho, lo hacen y lo harán posible. La buena relación y la coordinación con el Gobierno de España y el resto de autonomías. Y también la unidad política en Castilla y León que nos ha reforzado en la lucha contra la pandemia. Debemos reconocer el esfuerzo, la dedicación y el papel fundamental de nuestros ayuntamientos y diputaciones para atender, para satisfacer las necesidades de sus gentes. Debemos convencernos de que el diálogo con ánimo de pacto de colaboración será esencial también para la recuperación posterior. Estamos profundamente agradecidos a todas las comunidades autónomas que nos han ofrecido su apoyo, especialmente a Asturias y a La Rioja. Y también al Ayuntamiento de Madrid por su ayuda sanitaria. La Junta de Castilla y León afronta este grave momento con entrega, trabajando sin descanso e integrando los esfuerzos de los agentes públicos y privados. Y lo hacemos con lealtad al Gobierno de España, con proporcionalidad en las medidas y, sobre todo, con plena transparencia. Como todos, hemos ido aprendiendo con los hechos ante una situación única, mirando atrás quizás algunas cosas se hubieran podido hacer de otra manera. Desde la humildad debemos pedir perdón si alguna decisión no fue del todo acertada. Toda la experiencia que vamos adquiriendo la volcamos en nuestra gestión del día a día. Pero, desde luego, la Junta de Castilla y León siempre ha puesto toda su voluntad y todo su empeño en hacer lo más conveniente para proteger a los castellanos y leoneses. Buscando preservar la vida e integridad de los profesionales sanitarios. Amparando a los más desfavorecidos y vulnerables. Garantizando los suministros básicos a las familias. Asegurando nuestro entorno económico y laboral para facilitar una pronta recuperación. Hemos dado respuestas decididas dentro de las competencias que nos otorga el sistema autonómico. Un sistema que está respondiendo eficazmente al desafío. Las autonomías españolas hemos demostrado ser instrumentos esenciales y útiles en esta lucha. Y lo queremos seguir siendo para impulsar el país en el próximo futuro. Y lo vamos a hacer con lealtad, con sentido de Estado. Lo haremos colaborando con el Gobierno de España. Incluso completando o supliendo sus actuaciones. Las comunidades autónomas merecen, por tanto, una consideración y un protagonismo especial. Según los datos, estamos superando ya los momentos más duros de esta pandemia. Debemos seguir luchando. No podemos bajar los brazos. La salida de la crisis también será complicada. Pero ahora nos espera mucho trabajo por delante para frenar la pandemia. Reactivar pronto la economía y evitar heridas profundas que provoquen cicatrices sociales. Nuestros empresarios y autónomos, nuestros trabajadores, contarán siempre con el apoyo de la Junta de Castilla y León. No va a ser fácil porque no existe receta milagrosa. Quien piense otra cosa se equivoca. Pero aunque afrontemos retos poderosos, también son poderosas nuestras fuerzas. Nos esperan sacrificios. Es verdad. Pero los superaremos. Y lo haremos desde la confianza, desde la normalidad democrática, desde el diálogo y desde la moderación. Apoyándonos en las recomendaciones que nos hacen los expertos. Desde el compromiso mutuo. Desde la fe en nuestras posibilidades. Miguel de Libes, cuyo centenario celebramos este año, nos recordaba que hay mucha fuerza entre nuestra gente para superar todo lo que ha superado. Tengámoslo siempre presente. Sijamos haciendo entre todos una Castilla y León mejor. Sintámonos orgullosos de que una vez más nuestra autonomía sea útil para luchar contra nuestros problemas. Vamos a salir de esta crisis. No tengáis ninguna duda. Castilla y León sabe hacerlo. Lo hemos demostrado sobradamente a lo largo de nuestra historia. Lo vamos a lograr juntos. Tengo muy claro que el capital humano de Castilla y León es nuestro mayor bien. El garante de que nos espera un futuro con ilusión y que vamos a por él. Muchas gracias.